Al fuego por ti, lancé mi corazón, lo rompiste y ardió sin compasión Quise ver más mis ojos, tapaba una venda y así se quedaba Por esa por pieza fui levantando y no fue fácil las voy juntando Las pegaré, el plan no seguiré, el que dice que es lo que Dios quiere Lo haré, lo haré, lo lograré, lo haré Ese es mi adiós amor, mi gran nuevo la que ya te doy Ya nada te va a frenar, ya no he de callar, no volveré atrás jamás, jamás Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que es hoy No puedo sentir, decides vivir cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin Esta es mi vida hoy Aquí estoy y esto es lo que soy Y lo puedo sentir Pero así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas al fin